Buenos días, tardes, noches, amigos de Periscope, amigos periscoperos, estamos en el 27 local de aquí de Madrid y hemos venido para hablar con Ignacio Aguado de Ciudadanos, que nos va a responder pues a preguntas, a preguntas en Periscope, bueno vemos aquí a varios compañeros también de Ciudadanos y estamos hablando antes de la conversación de que a veces os reunís aquí. Sí, es un bar donde de vez en cuando venimos a tomar una copa o una cerveza, a hablar entre amigos, la verdad es que lo conocemos hace tiempo y de vez en cuando nos dejamos caer por aquí. Bueno, ¿cómo te sientes? Porque estábamos hablando antes de los presupuestos ya firmados, ya aprobados, bueno, ¿faltan algunos flecos o todavía...? Ya está, ya está, en principio se llegó a un acuerdo el lunes con el gobierno, el gobierno lo llevó al Consejo y ya están presentados a la Asamblea de Madrid, así que en principio se inicia la tramitación parlamentaria y hasta, imagino que en abril, finales de abril, pues como muy tarde, principios de mayo, nos votaremos y habrá presupuestos y la Comunidad de Madrid tendrá 627 millones de euros más para invertir. Bueno, hablábamos que él lleva sus redes sociales, así que le vamos a decir que entre en su cuenta de Twitter, a ver si nos puede retutear, por supuesto, la transmisión. Y bueno, pues se ofrece Ignacio Aguado a venir con nosotros a hablar en Periscope, en redes sociales y sobre todo para hablar a fondo de cómo influye la política en redes sociales y que no es poco. O sea, yo no sé de qué manera, si tú sigues el feedback de la gente, de lo que te escriben en Twitter y todo esto, porque hablábamos antes de Periscope y sí que es verdad en Periscope todavía no te has adentrado, ¿no? Bueno, de vez en cuando, alguna incursión así esporádica. Sí, bueno, ya está retuteado, ¿eh? Vale, fenomenal. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia con la gente? Porque hemos visto además, hay que decir, que ha superado los 25.000 followers ya en Twitter, ni más ni menos, ¿eh? Sí, sí, 25.000, que sí que es tonto, ¿eh? Es casi, casi como la mitad del calderón. Si llenamos la mitad del calderón, esos son todos los seguidores de Ignacio Aguado, bueno. Sí, bueno, mi experiencia ha sido muy positiva. Yo creo que he nacido casi con el móvil en la mano desde que surgió todo el mundo digital, las redes sociales, siempre con un móvil enganchado. Soy de esas, yo creo, la primera promoción, la promoción cero de los millennials. Sí, ¿no? Esos que viven con el móvil viendo la tele y estamos todos el día enganchados. Y la verdad es que ha sido un cambio radical en la política. Porque antes yo me acuerdo, hablar con un político, contactar a un político, era ciencia ficción. Y ahora con un tuit, si el político es mínimamente accesible, pues te va a responder o puedes contactarle o traerle tus dudas, ¿no? Y eso es muy bueno. También tiene la parte negativa, que las redes al final hacen que los mensajes políticos se diluyan mucho, sean muy superficiales. Al final, en 140 caracteres, no puedes explicar un programa entero. Bueno, lo que sí puedes hacer es igual poner un enlace, que la gente entre y ya luego entre más a fondo, por supuesto. Mira, estos Periscope están ahora mismo dando corazón y se está diciendo aquí Guillén, salúdame Ignacio. Pues le saludamos, por supuesto, a Guillén también. Bueno, veo que el otro día, el otro día regañaste a Cifuentes porque anunció el detalle antes que hablábamos de los presupuestos generales de la comunidad. Yo no sé, al final, cómo has visto la realidad de estos presupuestos de hablábamos. Cómo se lleva un día a apoyar unas cuentas y otras una discusión en la asamblea, no sé. Entonces, bueno, pues cuando hacen cosas que nos gustan, que no es siempre, lamentablemente, pues la apoyamos y votamos a favor. Y cuando hacen cosas que no nos gustan, pues votamos en contra. Es tan fácil como eso. Al final, ser un partido de centro, pues te permite y te lleva exactamente a eso, a poder aprobar iniciativas con los partidos conservadores o con la derecha. Y también puede sacar adelante medidas con, en el caso de la Asamblea de Madrid, con PSOE y con Podemos cuando procede. Así que, bueno, tenemos un papel nuclear, central y a veces, pues, tenemos que tirar un poco las orejas a Cristina y decirle que por ahí no y que cambie un poco la actitud. Pero bueno, en general la relación es buena con ella, también es buena con Gabilondo y eso es lo que creo que piden los ciudadanos al final. Que tengamos buena relación, que saquemos cosas adelante, que dejamos política y que nos dejemos de peleas absurdas y que nos centremos en resolver problemas. Bueno, una de las mayores preocupaciones de la gente, porque como digo, la gente puede comentar en directo, en Periscope, es la corrupción. Y bueno, como la gente manda en Periscope, te íbamos a preguntar por el problema que hay de Murcia. Fíjate que estaba aquí preguntando, Guillermo, estaba diciendo el problema del presidente autonómico que ha imputado. No sé qué opináis de ese ciudadano. Bueno, pues que está imputado y que él mismo dijo que si resultaba imputado, pues se iba a ir. Pues lo único que le pedimos es que cumpla su palabra y que cumpla lo que firmó. Que era que si resultaba imputado por delitos de corrupción política, él se marchaba. Lo dijo por actividad y por pasiva. Bueno, pues que cumpla su palabra. No pedimos ni más ni menos que cumpla el acuerdo. Y parece que se está haciendo el remolón y lo que es peor, parece que el partido le está apoyando para que no dimita. Cosa que deja en mal lugar, desde mi punto de vista, al PP y a su compromiso contra la corrupción y a su palabra también. Que al fin y al cabo dieron su palabra de cumplir el acuerdo. ¿Y por qué no hacéis una moción de censura ahora que me viene, por ejemplo, también al cuerpo? Bueno, la moción de censura siempre está ahí. Es una opción. Yo creo que siempre debe ser el último recurso porque al final el objetivo tiene que ser que haya estabilidad, que la comunidad autónoma funcione. Y si no hay más remedio, pues es una alternativa que se plantea. Pero yo ojalá, sinceramente, creo que el PP recapacite, que simplemente lean su acuerdo, que vayan al punto uno del acuerdo de invertidura, que lo decían bien claro. Y que luego, además, el propio presidente de la comunidad autónoma de Murcia lo dijo. Si yo resulto imputado por este caso, ahí hay... Sí, sí, tenemos las hemerotecas. ¿Hechas declaraciones? Tiraremos de hemeroteca y pondremos los tres. Pues el mismo dijo, oye, pues me marcharé. Nada, que se marche. Es que es lo que tiene que hacer. No poner en riesgo la estabilidad de Murcia por empecinarse a mantener a una persona que está imputada. Desde luego. Bueno, la gente manda, hablábamos de corrupción, volvemos a los presupuestos. Precisamente una de las medidas estrella de Ciudadanos en los presupuestos era incorporar otra de las cosas que preocupa aquí en Madrid, es el Wi-Fi en el metro. Yo no sé, ¿qué echéis de menos en el transporte público, además del Wi-Fi? Muchas cosas, ¿no? El Wi-Fi es una sugerencia más y una propuesta más que se puso encima de la mesa para negociar, ¿no? Wi-Fi, para el transporte, por ejemplo. Antes de Wi-Fi, antes de 4G, lo primero que habría que garantizar es la accesibilidad. El aumento de la frecuencia de los servicios. Y que otra vez Metro de Madrid vuelva a ser un referente, como fue en los últimos años. De hecho, he leído por ahí que había pedido Cifuentes de que fuera financiado también por el ayuntamiento, por lo de los parones que han habido hoy, por el ayuntamiento y la comunidad. No sé cómo lo ves. Bueno, lo que no tiene mucho sentido es que Metro de Madrid, al final, esté en manos 100% de la comunidad de Madrid, cuando el 90% de la red de metro circula por Madrid Capital. Eso fue un acuerdo al que llegaron hace años los gobiernos del Partido Popular. Sí. Y nosotros proponemos que se recupere el porcentaje del accionariado del ayuntamiento y que sea un accionariado compartido. Pero bueno, esa medida de Wi-Fi es importante, nos gustaría, porque al final estamos en el siglo XXI, que no puedas conectarte en el metro, que no puedas mandar un correo, que no puedas trabajar desde el metro porque se corta la conexión cada dos por tres. Eso se llevó a la negociación y hemos conseguido que Cifuentes se comprometa a tener 4G en toda la red de metro. Y también, antes de que termine la legislatura, pues la línea 8 de metro, que es la que va al aeropuerto y es la que va a IFEMA, tenga también Wi-Fi. Bueno, que esperemos que se reabra esa línea 8, por supuesto. También, fíjate que hemos testeado a la gente, hablan de las frecuencias, de los empujadores... Bueno, yo no sé si también apoyarías, ya para cerrar el tema del metro, que se abriera los fines de semana. Bueno, es una opción que se planteó en su momento. No sé si te acuerdas que al final se optó por poner autobuses que iban replicando las líneas de metro. Ay, bueno, pero es que eso era horroroso. Eso lo recuerdo por la noche. No, 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 es que te lo digo por propia experiencia, porque no es lo mismo hacer un recorrido de metro de forma subterránea que hacerlo por el exterior. O sea, porque es que esos autobuses eran... Nada que ver. Costaban a lo mejor dos horas llegar a tu casa. Por ejemplo, sabéis que ahora, o sabéis todos, que ahora viene el World Pride en 2017 a Madrid, que vamos a ser... Mira, están diciendo, ¿te gusta la música house? Ahora que hablamos de World Pride música, este te conoce, ¿no? Bueno, ahora lo dice, pero está hablando de World Pride. Pues el World Pride va a ser en Madrid. Ha habido cuatro World Pride, me parece, si no recuerdo mal, pues este año va a ser en Madrid. Vamos a ser el centro de todo el colectivo LGTB en 2017, a finales de junio, a principios de julio. Y lo que hemos pedido, vamos a pedir, es que durante esos días se abra el metro las 24 horas del día, porque van a venir cientos de miles de personas y queremos dar las mayores facilidades para que todos se sientan como en casa, para que estén cómodos, para que se puedan mover, para que se puedan desplazar. Y el metro es un factor clave para que se desplace. Además, y también hablando de LGTB, hemos pedido que la Comunidad de Madrid se reconozca como LGTB Friendly. Sería la primera región de Europa que sería LGTB Friendly. Se votó por unanimidad a favor en el Pleno y ahora solo falta que Cifuentes lo anuncie oficialmente, que declara la Comunidad de Madrid LGTB Friendly. Yo le invito desde aquí a la presidenta a que lo haga oficial y que a partir de ahora seamos la primera comunidad, la primera región de Europa que esté así, declarada, ¿no? Abierta al colectivo LGTB, con los vasos abiertos a que vengan en junio, que nos visiten y que sea un éxito para todos. ¿Y por qué lo de la música house? Cuéntame. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque desde que soy joven me ha encantado la música house. ¿Pero eres de ir a festivales o...? No te creas. Era más de discotecas antes. Sí, de todo tipo, además de discotecas, de todo tipo. Dice antes porque ya no... Es que ahora ya... No, como que no. Intento a vez en cuando, no lo he dejado. Pero sí que me gustaba mucho ir a discotecas. Por aquí, por Alonso Martínez, había muchas. Y hay muchas. Por ahí he escuchado también que dicen, por eso de ya llevar igual una vida más tranquila, ¿no te gustaría ser padre? Bueno, no me importaría. No me importaría. Me casé hace un año y medio. Sí, por eso. Y yo creo que ahora que ya, bueno, pues ya han pasado las elecciones generales y tenemos un poquito de tiempo, pues no me importaría, la verdad. Bueno, pues ahí queda dicho, por supuesto. La semana pasada los representantes de Ciudadanos lanzaron una campaña de apoyo a los animales. Decían que los perros y él, que bueno, que era una persona importante en mi vida o algo así, algo así decían. Los representantes de Ciudadanos, bueno, no sé qué opinas acerca de esta campaña o... Al final de la iniciativa lo que queríamos es que en el Código Civil Español se asemeja a un animal de compañía a un electrodoméstico, por ejemplo. En temas, por ejemplo, de herencias, de embargos, de poder embargar a la mascota, vía de hoy. Oye, ni mascota ni mascota. Para mí es como parte de mi familia. Está todo el día en casa, la tienes un cariño especial. Y lo que se propuso, lo que hemos presentado en el Congreso, es que los animales de compañía dejen de ser considerados jurídicamente como cosas. Yo creo que vamos a tener apoyo de todos los grupos parlamentarios porque es de sentido común. Y que eso es otro pasito más que se da en materia de protección de animales de compañía y en ir contribuyendo a que la sensibilidad de la sociedad sea cada vez mayor hacia los animales. Los perros no son cosas. No, es que he formulado mal la pregunta. Decía como cosa, hablaba de la campaña, pero no, que tampoco es una cosa, sino que es una acción. Están a todo, ¿eh? Has visto. Es que ahora tenemos a más de 60 personas conectadas que nos están mirando. Tú imagínate, 60, más todas las que hay aquí, gente de Ciudadanos, que nos están mirando, mira, están diciendo, se te ve relajado. Cuando llegan los viernes, tú te sientes ya como más... porque está claro que no descansáis ningún día de la semana. No, la verdad es que no. Nosotros, no sé el resto de partidos, pero nosotros la verdad es que no paramos. Sí, pero estoy relajado. Yo, en general, soy una persona tranquila. No me suelo estresar demasiado. Y eso creo que es bueno, también para hacer política, porque si no te volverías loco con tantas cosas. Y siendo viernes, además, pues, oye, mejor. Pues, fenomenal. Bueno, yo creo que tú hiciste water polo, he visto también por ahí, cuando eras más joven. Además, tenéis un ex baloncestista en el grupo parlamentario Juan Rubio, que además practica rugby. Bueno, Juan Rubio hace rugby. Roberto Núñez ha sido jugador de baloncesto del Real Madrid. Es jugador profesional. Yo jugué a water polo en el canoe también un par de añitos. Es que tenéis, sois todos deportistas. Y cómo lleváis en lo del deporte. ¿Podéis combinarlo ahora con todo el trabajo? Porque sabemos que Rubio sí sigue con el rugby. De hecho, su foto de Twitter es ahí justo. Sí, bueno, intentamos. Yo intento, al menos, un par de días a la semana o tres días a la semana hacer algo de deporte, porque para mí es lo que he hecho toda la vida y me lo pide el cuerpo. O sea, llega la hora de la comida o llega por la tarde y el cuerpo me pide hacer deporte. Y también os pido que hagáis deporte, que no lo dejéis, que es fundamental para tener la cabeza en su sitio y tener las cosas claras y estar centrado y equilibrado. El deporte es fundamental. Si no hacéis deporte, yo os recomiendo que salgáis. Aunque seguro que muchos de vosotros saléis, sois runners o vais a nadar o hacéis montañismo. Seguro que sí, porque a veces hay más afición por correr. Pero lo malo es que en Madrid, o por lo menos los que hacemos deportes y que lo vemos, dicen por qué te decantaste por la política y no seguir en el waterpolo. Imagínate Ignacio que no hubiera entrado en política y hubiera sido jugador profesional de waterpolo. Bueno, pues era una alternativa. Al final tuve que elegir entre seguir estudiando y jugar a waterpolo. Dicen que porque en el waterpolo no se gana pasta. ¿Qué opinas? Bueno, eso también. Tengo muchos amigos que juegan a waterpolo, que los pobres se dejan la vida, entrenan mañana y tarde y cobran cuatro duros por el esfuerzo que supone. La verdad que es una pena. Pero al final yo sé que tuve que elegir entre estudiar lo que quería hacer o jugar a waterpolo. Al final aposté por seguir estudiando. Después de estudiar estuve siete años trabajando en la empresa privada y hace un año y medio empecé en política. Sí, yo soy un hombre que he llegado, pero como dice Albert, somos nuevos pero no novatos. Que traemos la experiencia de la empresa y ahora estamos cogiendo experiencia política también. Experiencia política. Bueno, hablamos de que en Madrid es que vemos los que practicamos deporte o intentamos practicar además en dotaciones públicas que es que las pocas que hay son caras o están masificadas. ¿Qué puede hacer Ciudadanos en eso? Bueno, pues apostar por el deporte de verdad. No solamente vale con ir a dar la copita o ponerte la camiseta o dar la medalla o despedir a los olímpicos cuando se van. Hay que hacer política deportiva cuando no hay medallas. Cuando los focos se apagan y los deportistas están ahí y tienen que pagarse sus viajes para competir en Campeonato de España, tienen que ir a los europeos costeándose sus viajes. Esa es la realidad del deporte en España. Eso es el deporte de élite. Porque luego el deporte escolar, por ejemplo, está abandonado en la Comunidad de Madrid. El deporte universitario ni está ni se lo espera. Es un abandono absoluto. Y luego el deporte no federado, lo que decía antes, cada vez hay más gente que sale a correr, que le gusta hacer deporte y que también habría que apoyar desde las instituciones que se haga cada vez más deporte. En la Comunidad de Madrid hemos aprobado una ley que seguramente que todos los que hayan estudiado INEF lo valorarán positivamente. Es una ley que regula las profesiones deportivas. En la Comunidad de Madrid ya no se puede ser profesor o monitor deportivo sin tener una experiencia previa, sin tener una cualificación determinada. Y eso lo hemos conseguido en la Asamblea de Madrid. Así que seguiremos trabajando para que el deporte sea una prioridad. Se ha enganchado con el deporte. No, él está enganchado con el deporte. Oye, que me han preguntado aquí una cosa curiosa. Dicen que eliges la córbata en función de la pregunta que le haces a Cifuentes en la Asamblea. Yo creo que aquí tenemos algún incitrado. Sí, sí, aquí hay incitrados. Sí, sí, lo intento. Sí, para que si vamos a hablar de numeritos o de gestión, me pongo la de números. Si vamos a ir fuertes en el pleno y vamos a hablar de corrupción, me pongo la de calaveras. Si vamos a hablar, bueno, depende, ¿no? Depende un poco del día. Sí, sí, los que nos sigáis, en cuanto nos veáis la corbata el día del pleno ya sabéis por dónde vamos. Bueno, están aquí preguntando, bueno, siguen haciendo preguntas. La verdad es que es difícil. Tenemos también a nuestro compañero Julio, lo tenemos por ahí, que sigue esto. Bueno, antes estaba diciendo, porque lo habíamos visto por ahí, lo íbamos a tratar, lo de la propuesta esta para conseguir que Madrid sea una ciudad LGTB friendly. Yo no sé si te veremos en alguna carroza del World Play. Bueno, ya ha estado, ya ha estado. Este año otra vez. Este año, si me lo piden mis compañeros, ahí estoy, otra vez. Sí, te vas a montar. Vamos, sí, a mí me gustaría. Lo que pasa es que hay tanta gente que quiere subirse que al final tienes que pelearte ahí con tus compañeros para tener un hueco un ratito. Pero sí, sí, sí me gustaría subir y demostrar que desde Ciudadanos, pues apoyamos colectivo, que encima es un día de fiesta, de reivindicación y que ahí nos tiene. ¿Y te vas a ir luego de discotecas con la gente de Ciudadanos o...? A lo mejor sí. Si no me he terminado muy cansado, a lo mejor sí. Pero, mira. Bueno, hemos hablado de música, pero de cine. ¿Tienes alguna favorita? No sé si has visto últimamente películas para los Oscars. La última que he visto es La La Land, el musical. La La Land, el musical, sí. Que me gustó mucho. Hay gente para todo. Hay gente que dice que le gusta mucho, hay gente que no le gustó nada, pero a mí me gustó. Y eso que no soy mucho de películas musicales. Pero esta, esta me gustó. La verdad es que tiene un mensaje y... Bien, bien. A los que no hayáis ido a verla, ir a verla porque merece la pena. Y si no te gusta, pues al final, bueno, ha pasado un buen rato, por lo menos. Y no sé si de cine español también has visto algo... ¿De cine español? Últimamente. Pues últimamente no. La verdad es que no he ido a ver ninguna de las últimas... Bueno, tarde para la ira te recomendamos nosotros, que es nuestra favorita, que además se hizo con el Goya mejor película de Raúl Arriba. Pero quiero verla. Es que ahora hay thrillers, hay thrillers muy buenos que se están haciendo aquí en España. Hay thrillers muy buenos españoles. Sí, 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 desde luego. Ya está viniendo una jornada muy buena. Libro que te estés leyendo ahora. Pues, a ver, es que ahora mismo, si te soy sincero, no tengo tiempo para leer por placer. Porque leer informes, y leer fichas, y leer leyes, eso estamos todo el día. Exactamente. Pero de sentarte un rato y decir, voy a leer una novela, voy a leer... Es que no me da tiempo. No me gustaría decirte, pues estoy leyendo, no puedo. No porque es que esta vida es súper absorbente y no me deja tiempo para leer a gusto. Y si empiezo un libro, pues enseguida estás con las redes sociales, con algún compañero que quiera algo, en algún acto con el partido. Así que tengo que volver a encontrar un boquecito para dedicarlo a la lectura. Bueno, toda la gente te pregunta por Cristina Cifuentes, pero en Periscope son más originales y te preguntan por Manuela Carmina. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que la he tratado poco, personalmente. Ajá, pero poco que has coincidido con ella. Dos o tres veces con ella, es una mujer cordial y amable. ¿Solo dos o tres veces? Sí, porque ella está en el Ayuntamiento de Madrid, yo en comunidad. Pero con la cantidad de eventos comunes que hay... De poder hablar un rato y demás, pues dos o tres veces en este año y medio. Y bueno, pues yo creo que es una persona agradable, pero no sé yo si es la persona idónea para dirigir una ciudad como Madrid. Me parece que tanto ella como su equipo son mejorables, sinceramente. Yo creo que Madrid, que es una ciudad que tiene que estar a la vanguardia de Europa y a la vanguardia del mundo, pues merece un equipo de gestores. Un equipo de gente que tenga experiencia previa, que sepa gestionar, que sepa ejecutar los presupuestos, porque ahí tenemos los presupuestos del Ayuntamiento, que han sido un desastre en el 2016. Muchas cosas presupuestadas, pero luego de ejecución, cero. Escuelas infantiles, por ejemplo, que presupuestan escuelas infantiles y luego no ejecutan ninguna. No hay cosas comunes, claro. Bueno, Manuela, pues ahí queda... Últimamente no te vemos mucho hablando de Ayuntamiento con Begoña, aunque te ha felicitado hace poco, en redes, tu cumpleaños, os habéis enviado con unos GIF y todo esto. Sí, sí, hablo con ella a menudo, prácticamente todos los días. Tenemos una relación muy buena. Por eso decíamos que en actos públicos, digo, los dos... Bueno, donde coinciden temas que afectan a Ayuntamiento de Madrid y a Comunidad, pues ahí estamos los dos. Y luego, pues al final, cada uno tiene una agenda criminal y cuando coincidimos, pues tenemos poco tiempo para hablar, pero bueno, coincidimos en el Comité Ejecutivo Nacional, coincidimos en muchas cosas, hablamos por teléfono mucho. Tenemos muy buena relación. No sé si has estado por la pasarela civiles. Este año no, pero he ido prácticamente todos los años anteriores, cuando estaba en política, cuando no, porque me gusta mucho, porque mi mujer también se dedica al mundo de la boda. Sí, te íbamos a decir eso a continuación, claro. No sé si es ella quien te plancha las camisas... No, la que te cuida el vestuario y... Eso sí, eso sí, te aconseja. Me aconseja, me aconseja. Sí, por dónde ir y bueno, bien, la verdad es que eso lo agradezco. Sí, ¿no? Porque tiene visión de moda, sabe esto y hay que hacer caso. Y encima mi mujer, no, no le voy a hacer caso. Mira, aquí están preguntando ya, bueno, estos son temas igual un poco nacionales, ¿cuándo Ciudadanos pondrá un cambio para recuperar la independencia de Radio Televisión Española? Bueno, ellos se preocupan quizá un poquito más de Telemadrid, pero también Radio Televisión Española es cierto que... Con Telemadrid ya hemos conseguido cambiar la ley, esta misma semana hemos, bueno, ha tomado posesión, digamos, el nuevo director general, despolitizado absolutamente, no hay manera de politizar otra vez la cadena, porque ha salido de hecho con el voto a favor de TPE, de PSOE, de Ciudadanos, incluso con la abstención de Podemos, el nuevo director general, así que va a tener las manos libres para poner en marcha un proyecto profesional en Telemadrid. Y luego con Televisión Española, pues esta misma semana hemos anunciado nuestra propuesta, que es volver otra vez al modelo de elección de director general con dos tercios. Como cuando llegó el Partido Popular, que lo cambió para nombrar a su director, creemos que con dos tercios, para elegir al nuevo director, pues va a ser una elección de consenso, y el director va a tener también, como en la Comunidad de Madrid, más posibilidades de hacer cosas. Así que ya está presentado esa propuesta de Ciudadanos. ¿Habéis conocido ya al nuevo director de Telemadrid? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La verdad es que no he escuchado ni un comentario negativo. Él tuvo experiencia previa en la sexta, luego fue director de TV TV, y ahora tiene un proyecto por delante apasionante, que son seis años, para hacer un proyecto distinto para Telemadrid, porque lamentablemente había caído una audiencia de una forma espectacular, llevaba 20 años siendo una herramienta política en manos de los gobiernos anteriores, y ahora tenemos una oportunidad para despolitizarla, y que empiece a hacer tele de calidad, y que los marileños se lo van a conectar otra vez a la tele, a ver si lo conseguimos. Reconectar con Telemadrid, por supuesto. Sí, vuelven a hablar de la politización de la televisión, pero ya vamos a ir concluyendo, así que si tenéis alguna pregunta más, daos prisa. Ya que hablamos de esa experiencia empresarial y todo esto, sobre todo hay mucha preocupación entre emprendedores, ayudas, Comunidad de Madrid y microempresas, que es la palabra clave que es la que estaban preguntando, ahora mismo en Periscope. ¿Qué puede hacer Ciudadanos o qué medidas tiene para ellos también? Pues mira, antes de ayer estuve en el acto del foro de mi empresa, que es un acto que se organizó en el Barclays Center, y ahí ves mucha realidad. Uy, creo que ya no se llama así. El Barclays Car Center. ¿Ahora lo han cambiado? Lo han cambiado, lo han cambiado. Han puesto Wincing, creo. Pero Wincing Center. Pero bueno, no lo entendemos, ¿no? El Palacio de Deportes de Madrid. Yo es que siempre digo, fíjate con esto de las marcas, yo siempre digo, el Palacio de Deportes de Madrid, así sé que no me confundo. Es más, ahí hacía la celebración del foro de empresa, y ahí veías a chavales de 20 años, de 21 años, con startups, facturando... ¿Dales del Salón mi empresa o vale? Hemos estado, de hecho, hemos estado esta semana con Periscope y hemos estado ahí viendo... Es espectacular, ¿no? Que dicen, no, es que los jóvenes no tienen inquietudes, es que... No, un montón, lo hemos visto. Jóvenes con startups montadas, facturando 100.000, 200.000, 300.000 euros en el primer o segundo año, y eso lo que hay que apoyar. En España, el 82% de las empresas tienen menos de 3 trabajadores. O sea, que todos dicen algunos que los empresarios... Los empresarios son, como tú y como yo y como nosotros, gente que decide arriesgar, que contrata a una persona o a dos, como mucho, y esos son empresarios, y a esos hay que apoyarles. Y en la Comunidad de Madrid, pues hemos puesto en marcha un plan de 5 millones, por si alguno se sea propietario o dueño de una startup, 5 millones de euros para ayudas directas a startups de la Comunidad de Madrid tecnológicas, y un millón de euros para préstamos participativos, para que las pymes se acerquen a la Comunidad de Madrid y vean en la administración un aliado, ¿no? Y no un permanente sujeto que te pone palos en la rueda y que al final te cruje y te obliga a cerrar. Mira que nos estaba preguntando aquí una usuaria de Madrid que ya es autónoma y le da miedo esto de emprender porque no hay nada que le dé seguridad o estabilidad, no hay nadie que le guíe, no sé qué le podemos decir igual o también... ¿Sobre startups? Sí, no, sobre... Mira, y porque todo startup y yo soy sanitaria, ella es sanitaria, autónoma y no se atreve a emprender en ese sentido. No sé, para los autónomos también, claro. Hombre, porque es una decisión importante, te dejas un dinero importante en esa inversión y es un salto, pues que a veces parece que es un salto vacío. Sí, parece que todo... Aquí dicen, ¿por qué todas las tecnologías sin otros sectores? Parece que como que dentro de todo esto hay como sectores olvidados. Bueno, yo creo que hay que potenciar la innovación en todos los sectores. Y las startups suelen estar muy vinculadas siempre a proyectos dinámicos, a proyectos de innovación, de tecnología, muy vinculados a internet, ¿no? Pero evidentemente hay que apoyar todo tipo de negocios. El que decide abrir un taller, una panadería, pues que se encuentre con facilidades para abrir esa empresa, para que pueda sacar una terraza, si quiere, al bulevar... Y teniendo en cuenta siempre que hay riesgo, ¿eh? También. Hay muchísimo. O sea, que no hay que hacerlo a la ligera tampoco. Claro. O sea, no tiene que ser una huida hacia adelante, yo creo, ser emprendedor sin una decisión propia, de voluntad propia, de estar convencido de lo que quieres. Bueno, aquí están diciendo que, claro, en el sector sanitario la rehabilitación también innova su manera, dónde están esas facilidades, se está preguntando aquí alguien. Y si os dará tiempo en esta legislatura para emprender medidas concretas para autónomos. Bueno, ya he estado explicando antes, también, Han, está la gente, claro, preocupada por lo suyo. Y ya por último, te queríamos preguntar, Ignacio, no sé cómo te gustaría, o cuáles son las medidas, quizá, que te gustaría con las que se acabara la legislatura y decir, esto nos lo hemos propuesto en Ciudadanos y esto hay que hacer. Muchas, la verdad es que hay... Medias estrella. Hay infinidad, pero... Ay, mira, hablando de lo de... Es que esto es un tema de actualidad y queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de lo de Urdán Carín, que no ha ido a la carta? Bueno, mira, mejor, yo mejor, mejor no opinar, ¿no? Es lo políticamente correcto, es decir, que no se comentan las sentencias judiciales. Pero es de que mojarse, sabemos que todos estamos... Pues yo creo que pienso lo que piensa el 90% de la población española. Ya. Y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Sí, yo creo, yo creo, yo creo que queda bastante claro. Así que acabamos con la última pregunta, eso que te decía de medidas estrella para concluir la legislatura. Pues mira, el tema de las políticas activas de empleo, fundamental, que no se ha hecho nada, que no se hace nunca nada, ni que al final tienen un éxito muy reducido. Prácticamente, de las personas que van a una oficina regional de empleo, solamente el 2% consigue un puesto de trabajo asociado a las ayudas que le da la oficina de empleo. Y eso hay que darle una vuelta, de alguna manera. Son decenas de millones de euros que van a parar a esas oficinas de empleo y luego no tienen un resultado. O sea, que esa es una medida fundamental en la sanidad. Hay que ver cómo están las urgencias de algunos hospitales, cómo están en algunas plantas, incluso, cómo están los juzgados en la Comunidad de Madrid. Sí, exacto. Espero que no tengáis que ir nunca. Yo he ido porque soy político y he tenido que ir a verlos, pero están en un estado deplorable. Así que hay mucho por hacer todavía. Y nos quedan dos años de legislatura. Así que vamos a ver si somos capaces de ir cambiando el rumbo y dentro de dos años no ser nosotros los que pedimos cambios, sino los que llevamos a cabo porque gobernamos la Comunidad de Madrid y porque lo podemos hacer sin tener que dar explicaciones al Partido Popular. Muy bien, Ignacio. Pues bueno, yo creo que toda la gente que se quiere dirigir a él ya sabe su Twitter, que lo hemos puesto ahí, es arroba Ignacio Aguado. Lo único que queda es felicitarte, por supuesto, felicitarte por este espacio, este trabajo que habéis hecho hasta ahora y ánimo para seguir adelante. Y que, por supuesto, todos los ciudadanos vamos a estar atentos y vamos a tomar nota de todas vuestras acciones, que para eso estamos, no solo vosotros para fiscalizar a Cristina Cifuentes, sino todos los ciudadanos para fiscalizar todo lo que vais a hacer. Así que, bueno, están diciendo aquí Viva el Naranja, tenéis fans. Eso, eso, viola. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado a Periscope y nos vemos aquí en Periscope y en redes sociales. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias a todos, hasta luego, chao, chao.